Pero esto lo estamos batallando, que hay pocos elementos, el presidente municipal no hace nada, nuestro gobernador nada, el fiscal tampoco, llegan allá y salen porque están protegidos. En la colonia Loma Dorada del municipio de Tonalá están hartos de tantos robos, así lo demostraron anoche, ya que fueron los propios vecinos quienes persiguieron a un sujeto que había robado un vehículo. Todo inició cuando el ladrón ingresó a una casa para robar algunos objetos, pero después amagó a una mujer para exigirle las llaves del vehículo, fue entonces que se cometió el robo del auto. La mujer bastante asustada gritó para pedir auxilio y los vecinos se unieron para perseguir al ladrón. Fue sobre la avenida Río Nilo, al cruce con la calle Loma Atala, donde el sujeto terminó perdiendo el control del vehículo, hasta chocar contra un poste, dejando el auto en pérdida total. Los vecinos estaban a punto de atacarlo a golpes y hacer justicia por propia mano, sin embargo elementos policíacos llegaron al sitio y aseguraron al ladrón. Están hartos ya de tantos robos, en esta ocasión le tocó incluso a una de sus familiares, platíquenos el detalle de este robo. Estamos en su casa aquí en la Madorada, es la calle Tangancícuaro, siendo como ocho y media aproximadamente de la noche, mi hermana se retiraba a su casa, llega un tipo por atrás con la pistola, la baja del carro, se sube el otro y venían en un yeta negro, arrancaron y empecé a gritar, salimos los vecinos, llegamos a la esquina, pasó una patrulla, alcanzamos a detenerla por voces de los mismos vecinos de aquí de la zona de Palenque y venimos en persecución detrás de ellos. Pero esto lo estamos batallando, que hay pocos elementos, el presidente municipal no hace nada, nuestro gobernador nada, el fiscal tampoco, llegan allá y salen porque están protegidos. Entonces estamos hartos, o sea, no es posible que corran, o sea, peligro nuestras vidas, las de las personas. Ahorita una señora al tirar los balazos casi la atropellan, si no es porque se estampa, se metió a otra casa, había una familia. ¿Qué estamos esperando? La verdad es, nosotros esperamos que este señor se vaya directo a fiscalía y de ahí no puede salir, no puede salir. Pero esperemos que los ministerios públicos no se presten a decir que están dormidos, que es domingo, para no poder hacer la denuncia y abrir una carpeta de investigaciones. Este hecho generó una intensa movilización policíaca, sin embargo, los vecinos no quieren que este sujeto salga libre, pues aseguran que no es la primera vez que lo detienen y a la semana de nueva cuenta comete asaltos en la colonia. Aseguran que de seguir esta situación, pasarán a tomar medidas más duras contra el delincuente, al que sorprendan. ¡Gracias! ¡Gracias!